La Comisión de Paz del Congreso se reunió con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el fin de evaluar los avances y los vacíos en la implementación del proceso de paz. La reunión privada entre la Comisión de Paz y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tuvo como eje fundamental los avances y vacíos en la implementación del proceso de paz. El senador y presidente de la Comisión de Paz, Roy Barreras, celebra la reunión con el Consejo de Seguridad de la ONU donde se unieron todas las voces. Las que creemos que hace falta mucho por hacer, las que exigimos más garantías para la vida de los líderes sociales, de los dirigentes políticos, garantía para el ejercicio de la democracia, los que creemos que está todo por hacer en materia de desarrollo rural, de reforma política, los que pensamos que la reincorporación avanza. Asimismo, el congresista Roy Barreras celebra que el presidente Duque haya reiterado la presencia de la misión de la ONU en Colombia por un año más. Los congresistas pertenecientes a la Comisión de Paz reiteran su preocupación por las garantías de la vida de los líderes sociales. Por supuesto, una preocupación enorme por los riesgos para la vida y para la seguridad de los líderes sociales y de los excombatientes en proceso de reincorporación a la vida civil. Unánimamente, el Consejo de Seguridad califica como un éxito para el mundo el proceso de paz de Colombia y reitera su compromiso en la implementación del acuerdo. Esta visita ha sido muy productiva y además nos han informado también de que el presidente Duque ha reiterado su compromiso para que esta segunda misión de Naciones Unidas permanezca un año más en Colombia. El centro de las conversaciones de este encuentro fueron cómo lograr una implementación integral y territorial posible, detener la muerte de los líderes sociales y exguerrilleros, asimismo garantizar que la JEP siga avanzando.